Y déjate llevar por el ritmo y báilame, tu cuerpo sudando junto al mío, báilame, de pecho a pecho, a boca a boca, báilame, repito una noche de pasión, báilame. Y déjate llevar por el ritmo y báilame, tu cuerpo sudando junto al mío, báilame, de pecho a pecho, a boca a boca, báilame, repito una noche de pasión, báilame. Lunes nos fuimos más violentos y ponle tan carca que la motive. Bebé ponte siguiente, que voy de modelo en modelo, no sube ayer si no le da hasta el suelo, Llegamos en la Niguagón y nunca falte el hielo, Castita prepárate pa' el duelo. Quiero perrearte, es como si no hubiera mañana y azotarte, hasta que no quede más gana. Tú soy el patrón de tu canto y tu clama, nos vamos de la disco si tú prendes la flama. Dicen que el reggaeton está sentenciado a muerte, pa' mí no nos la dejes caer, no, no, no nos la dejes caer. Dicen que el reggaeton está sentenciado a muerte, pa' mí no nos la dejes caer, no, 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 no nos la dejes caer. Agárrala que ella está suelta, esa es la vuelta, y ponle tan carca que la motive. Agárrala que ella está suelta, esa es la vuelta, y ponle tan carca que la motive. Ella está ready con todos los accesorios, con quien quiera que pisa, barca territorio. De arriba abajo, dos chetales tienen odio, baby se anda con el muñeco, ese es obvio. Ella está ready con todos los accesorios, no me quiera que pisa, barca territorio. De arriba abajo, dos chetales tienen odio, baby se anda con el muñeco, ese es obvio. Dicen que el reggaeton está sentenciado a muerte, pa' mí no nos la dejes caer, no, 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 no la dejes caer. Dicen que el reggaeton está sentenciado a muerte, pa' mí no nos la dejes caer, no, 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 no la dejes caer. Agárrala que ella está suelta, esa es la vuelta, y ponle tan carca que la motive. Agárrala que ella está suelta, esa es la vuelta, y ponle tan carca que la motive. ¡Suscríbete al canal!